¡Hey! Antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy, Dios les bendiga mucho. Y bueno, hoy les traigo un tutorial increíble, les voy a estar enseñando a cómo hacer fotografías con borde o cómo aplicarle borde a fotografías. Esto se utiliza mucho para lo que son las miniaturas y también para otro tipo de cosas. Entonces es muy importante aprender esta herramienta. Lo único que vamos a hacer es abrir la aplicación de Pizzart. Una vez abierta vamos a irnos hasta el apartado donde dice elegir lienzo. Le vamos a picar. Aquí vamos a seleccionar un cuadrado entre estos lienzos. Una vez seleccionado le picamos en la flechita en la parte superior. Esperamos a que cargue. Una vez cargue le vamos a picar estas figuras. Vamos a seleccionar un cuadrado. Le vamos a dar donde dice llenado y le vamos a dar en OK. Aquí luego vamos a picar en este cuadrito de color negro y vamos a seleccionar el color del que queremos el fondo. En este caso yo quiero que sea azul. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar nuestro dedo para aplicar este color por encima del lienzo en blanco para que quede de color azul. Luego le vamos a picar en la flechita en la parte superior y le vamos a dar en editar imagen. Una vez cargue ahora solo quedaría deslizar aquí hasta donde dice agregar foto. Aquí ustedes buscan la foto que quieran ponerle el borde. Yo en este caso voy a seleccionar esta. Le vamos a dar en añadir. Esperamos a que cargue. La expandimos un poco. Aquí deslizamos hasta donde dice recorte que es una tijerita. Ahora bien le vamos a dar en persona. Una vez le piquemos en persona. Esto nos va a seleccionar solamente a la persona y nos va a borrar el fondo. Una vez listo le vamos a dar en guardar. Y como pueden ver se nos añade al lienzo. Ahora solo queda para agregar el borde. Es deslizar hasta donde dice borde. Como pueden ver aquí se aplica enseguida. Ya ustedes deciden la cantidad del borde que quieran para su fotografía y el color de la línea. Ya esto es cuestión de gustos. Ustedes seleccionan el que más gusten. Yo lo voy a dejar en blanco y con un grosor de 26. Lo dejamos así. O pueden expandir más la foto. Y listo. Ya estaría terminado este tutorial. Ustedes pueden hacer creaciones increíbles. Espero y lo pongan en práctica. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.